The Legend of Zelda Link's Awakening para Switch es un remake extremadamente fiel de la aventura original de Game Boy que disfrutamos en 1993, manteniendo su misma historia y desarrollo jugable sin apenas cambios destacables más allá de ciertas mejoras en los controles y un apartado gráfico rehecho desde cero. Así pues, volveremos a explorar Koholint, una misteriosa isla a la que Link llega tras naufragar en uno de sus viajes en barco. Allí, sus habitantes nos cuentan que para volver a Hyrule necesitaremos la ayuda del Pez del Viento, un ser ancestral al que tendremos que despertar encontrando ocho instrumentos musicales. Este es el punto de partida de una maravillosa odisea que sigue muy de cerca la fórmula clásica de la saga, por lo que tendremos que recorrer estas extrañas tierras mientras buscamos sus diferentes mazmorras, donde nos esperan todo tipo de puzles, enemigos, tesoros, jefes y, por supuesto, objetos que nos permitirán acceder a lugares de otro modo inaccesibles. Como ya hemos dicho, su desarrollo es un calco del que tenían Game Boy, algo que se aplica tanto al diseño del mapa como al de sus rompecabezas, minijuegos, mecánicas e ítems. Tanto es así que los secretos están justo en los mismos sitios que recordábamos, consiguiendo que en todo momento tengamos la sensación de estar rejugando a la obra original. Sus desarrolladores no han querido tocar ni una coma y lo poco a lo que le han metido mano ha sido siempre para mejor, una decisión que no debería de extrañar a nadie ya que estamos hablando de un juego tan sumamente redondo y bien diseñado que, un cuarto de siglo después, sigue estando muy por encima de la gran mayoría de títulos que llegan al mercado. En lo referente a las mejoras que se han realizado para la ocasión, destaca la revisión que han sufrido los controles al disponer ahora de un mando con más botones. Gracias a esto, siempre tendremos equipados el escudo, la espada y las botas de Pegaso cuando las encontremos. Tres ítems que tienen asignados sus propios botones y a los que tenemos que sumarle dos adicionales a los que podremos asignar el resto de objetos que consigamos. Como era de esperar, el manejo de Link también se ha retocado y si bien nos seguimos moviendo en ocho direcciones, ahora nuestro héroe puede mirar directamente hacia todas ellas, permitiéndonos apuntar mucho mejor y con más precisión los golpes de nuestra espada, así como movernos de forma más orgánica y natural por el mapa. Hablando de combates y espadazos, los enfrentamientos han recibido algunos ajustes de lo más interesante que los hacen más divertidos y satisfactorios, como el hecho de que bloquear un ataque con el escudo provoque que nuestro adversario se desestabilice y se quede completamente expuesto durante unos instantes. Algunos minijuegos también se han mejorado con nuevas recompensas y físicas revisadas, se ha recuperado la mazmorra del color de Link's Awakening Deluxe y se ha añadido el modo héroe, un nuevo nivel de dificultad en el que recibiremos el doble de daño y no nos soltarán corazones. Otra de las grandes novedades la tenemos en un curioso editor de mazmorras que, a diferencia de lo que podría parecer, no se trata de un Zelda Maker, sino de una nueva misión secundaria perfectamente integrada dentro del juego. Su funcionamiento es muy sencillo, nos proponen una serie de retos consistentes en crear mazmorras que cumplan una serie de condiciones concretas y que, posteriormente, tendremos que superar nosotros mismos. Para finalizarlas, simplemente deberemos abrir todos los cofres para que así nos den la llave de la cámara donde se esconde el jefe al que tenemos que derrotar. La herramienta de edición es muy intuitiva y en ella podremos usar las mismas salas que hayamos explorado en las mazmorras de la historia principal, por lo que nuestra única labor será conectarlas de forma lógica a través de sus diferentes puertas y salidas como si fuese una especie de puzzle. Al final, las novedades más notables las tenemos en su apartado audiovisual, totalmente rehecho y actualizado. Y creednos, no exageramos al decir que se trata de uno de los títulos más bonitos de los últimos años gracias al estilo artístico por el que se ha apostado, recreando con Holland como si fuese una maqueta de juguete. Esto también ha permitido al equipo de desarrollo mantener una estética muy similar a la vista en la versión original, con personajes más o menos cabezones que son perfectamente reconocibles, algo que también se aplica a los escenarios y sus diferentes elementos. Además, en lo técnico es un título sorprendentemente potente, con texturas muy cuidadas que mulan diferentes materiales caseros como el plástico, efectos elaborados y un rendimiento que suele mantener las 60 imágenes por segundo, virtudes de las que disfrutaremos tanto en portátil como en sobremesa. Pero, sin duda, han sido sus pequeños detalles los que más nos han conquistado, algo que queda muy patente en las animaciones, probablemente uno de los aspectos en los que más mimo y atención se ha puesto y con las que se ha dotado de una expresividad sin igual a todos sus personajes. Finalmente, en lo sonoro no podemos hacer otra cosa que no sea quitarnos el sombrero ante las remezclas que se han realizado de sus inolvidables temas musicales, instrumentalizándolos con muchísimo gusto a la vez que se mantienen ciertos sonidos que nos recuerda inevitablemente a sus orígenes de Game Boy. Los efectos siguen esta misma línea y, tal y como era de esperar, las únicas voces que escucharemos serán las de los gritos y expresiones de Link y el resto de personajes. Por último, destacar que esta es la primera vez que podemos disfrutar de esta aventura en español y con una traducción envidiable. The Legend of Zelda Link's Awakening era un juegazo en su momento y lo sigue siendo día de hoy, y como prueba de ello tenemos este genial remake, al que solo le ha bastado actualizar su apartado audiovisual y sus controles para hacernos creer que se trata de una aventura totalmente nueva desarrollada y diseñada este mismo año. La recreación que ha hecho Nintendo de esta maravillosa aventura no podría ser más fiel y acertada, adornando una joya prácticamente perfecta con un nuevo y precioso estilo visual que le sienta como un guante, y aderezando todo ello con pequeñas mejoras aquí y allá que terminan de redondear un producto imprescindible. No lo dudéis, jugaseis o no al original, aquí tenéis una nueva cita con Link a la que no podéis faltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!